¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Natalia y hoy empezamos un nuevo día de Vlogmas. Vlogmas día 19. Ya queda tan poquito, al final ya pasamos la mitad de Vlogmas. Vamos, vamos que podemos terminarlo. Perdón si ayer no hubo mucho material, lo que pasa que con el partido y todo eso, y fuimos a festejar el cumpleaños de mi hermano también. No cumplió ayer, cumplió el 15. Dios, cada vez que prendo la cámara viene un gato, les juro. Ahora está Darien, es impresionante. Y nada, no pude firmar mucho, así que tampoco fui a festejar. Solamente salimos a ir con el auto a tocar un poco de bocina, pero no fui hasta el centro. Por un lado me daba cosas, tipo, no, vine a un partido, ¿cómo ir a festejar? ¡Re, re poser! O sea, obvio que me encanta que haya ganado Argentina y que sea campeón mundial por todos y por Messi, más que nada. O sea, mi motivación principal era a Messi. Debo decirlo, como que sentía que quería eso para él. No se ofendan los demás. Sé que es algo histórico y me lo perdí. Pero no me lo perdí porque la estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy explicando esto, qué sé yo. ¿A quién le importa? O sea, bueno, espero que los que hayan ido lo hayan festejado, todo perfecto. Y nada, igual cada uno desde donde esté apoyando a la sección y a la Argentina y todo eso. O sea, con buenos deseos y buenas energías, al final pudimos. La escalonita Swifti Pudo. Y tenemos que saber quién es el CM Community Manager de la cuenta de la televisión pública que hizo todo lo seguido de Taylor Swift y todo eso del mundial y los jugadores y todo eso. Así que quiero saber quién sos. Tenés que decir quién sos. Vamos, se tienen que velar el misterio. Este es el desayuno, sí. Una fruta, mate. Estás, aquí están esas que abrimos la otra vez. Le pusimos las naranjitas azucaradas. Que después un día puedo hacer un video mostrándoles cómo se hace. ¿Qué es? Una boludesa. Y hay un gato. Y hay otro gato. Bueno, estoy editando. Ahí les muestro. Todavía no terminé. Y voy a hacer el almuerzo con esto. Un pastel de papa, pero de hongos. Acá estoy yo editando. Tranqui. Ahí yo. Qué cena, Dios. Tomando, salteando. Los cortabelos. Hidratean hongos de piño. Los corté y acá están. Bueno, así está. Ahora le voy a agregar la verdura. Calentarla un poquito y llevar más. Bueno, acá está relleno. Ahí estamos. Ahí lo voy a llevar al horno. Pasaron cosas. Se subió todo el líquido para arriba. Pero seguro está rico. Bueno. Creo que un aspecto medio feo. Sí, pero seguramente está rico. Está muy caliente igual, eh. A ver, vamos a probar un poquito. No, 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 no. Está buenísimo, pero está muy caliente. Bueno, esta es mi merienda. Yo tenía la tartita, ¿se acuerdan? Que tenía un poco de pastelera y frutas. Y así me hice la de frutilla. Y jugo de naranja. Casi en exprimido. Qué rico. Me encanta. Bueno, acá estamos. Esa es la gravedad de la cena. Ay, no abriste el regalo. Ahora lo abrimos. 19. Mirá. ¿Qué es esto? Salsa de queso. Salsa Mon Ray. Para ponerle los panchetes. Con una cucharita. Vamos a mezclarlo un poquito. Mirá, mirá. Ah, que sí es que una cantidad. Sí, mañana unos fideitos, unos mac and cheese. Estoy comiendo acá maní. Cuando traigo los panches, muestro. Y pan. Ya estamos. ¿Me preparas uno? Te preparo este. Bueno. Listo. ¿Eres mostaza? No, no. Quiero primero probarlo con esto solo. Un poquito grande. No sé cómo comerlo. Bueno. Ahí está. Veanlo. Está rico con la salsa, pero yo soy más de la mostaza y la mayonesa. En el pan. Me parece bárbaro. Día 19. ¿Cómo? A ver que toca. A ver. Caramelizos de riqueza. ¡Uh, genial! ¡Uh! Un kitkat de cappuccino. ¿What? No lo había visto nunca. ¿Te gustan de nuevo? Mucho. Y este es para compartirlo, pero este no. Este no se comparte. ¿Cómo están? Tengo ahí. Me puse de fondo el arbolito más o menos. Quiero mostrarles algo. Me puse una cebillita. Las que me compré. Justo son como color de Argentina. Voy a abrir esto. Medio tarde llegó el molde de Halloween. Como que tendría que haber llegado en oscubre. Y llegó a fines de diciembre. Medio tarde, pero che. Pero bueno. Para el año que viene. Así. Son muy lindas. Hay que ver si quedan bien. Hay fantasmitas. Unas red de arañas. Cielagos. O vampiros, como quieran. Y calabazas. Está bueno. Puse este molde de huevitos así chiquitos. Trajo esto. Que me parece que son mangas. Para el chocolate. De plástico. Es sencillo. Tipo. La podés conseguir en cualquier lado. K-pop de Halloween. Bueno. Medio tarde. Acá el molde. Siempre que prendo la cámara. Ese perro se pone a ladrar. La puta madre, loco. Ah. Para hacer así técnicas con manga. Tiene que tener una precisión. Huevo sorpresa. Es como para hacer huevos. Como huevos kinder. Los K-pop de Halloween. Claro. Lo usa más como para decoración. Los chocolates esos. Los sí y los no para hacer trufas. Ok. Dale. Está bien. Bueno. Así que. Ha terminado el día de hoy. Ahí está viniendo Lolo. ¿Qué pasa Loli? ¿Te asustaste con el perro? Cada vez que pongo una cámara. Viene un gato. Ustedes vieron, ¿no? Estaba durmiendo allá en la mesa. Y ahora vino. Ay. Tan lindo. ¿Vale parece hermoso? Oh. Es tan lindo Lolo. Ahí está rananeando. Ay. Lolo. Miren mi gatito. Blanco. La cola ahí. Yo creo que ya voy a cerrar el vlog acá. Porque ya está. Estoy muy cansada. Está resfriando en la pata de la mesa. Al final nunca me puse las uñas. Y estoy cerca más. Quedan, no sé, seis días para terminar el vlog más. Y nunca lo hice. Tampoco me puse la mascarilla para pies. Tal vez estos días lo haga. No sé. Pero también vienen días heavy de preparar cosas para Navidad. Porque tengo que preparar algunas cosas, ¿viste? Para llevar y todo eso. Voy a cerrar vlog más día 19 acá. Todos seguimos muy felices porque Argentina es campeón mundial. Así que vamos bien. Supuestamente hoy a la madrugada ya llegan los jugadores. Pero bueno, a Buenos Aires y todo eso. Va a ser un caos la ciudad. Pero bueno, yo estoy acá en La Plata. Así que a mí no me afecta y tampoco podría ir. Ah, porque sí, mañana es feriado también. Pero bueno, yo... A mí no me aplica. Cuando trabajas por tu cuenta, tipo, no te aplica el feriado. Bueno, así que acuérdense. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita si les avisa cuando subo un nuevo video. Comenten, comparten si quieren y vean mis otros videos. Así que bueno, hasta la próxima. Chau, chau. Besos. Bye. ¿Quieren venir acá, Lolo? Lolo les mando un saludo. Para que no quiero que me rajo ni... Ah, ahí está. Bye. Chau.